Luego de tres años sin cultivar el plátano de fruta, en Juraguá ya retoman esa producción. En periodo a prueba se dispuso esta área, la única donde por el momento cosecharán el fía y el gran enano, dos de las variedades más afectadas por la plaga cigatoca. Los rendimientos van bien, están dando, cada tallo aproximadamente da 43, han llegado un poquitico más, pero bueno, cuando se tira así, global llega a 43. Aquí se trabaja a tiempo completo, ellos son los encargados de la limpia, de la cosecha, el buellero del traslado de la producción, van con el plátano hasta su destino final, que es hasta la nave. Hay un plan de entrega, por ejemplo, mensual de 100 quintales, si a mí me lo pagan, por ejemplo, si está 80 me lo pagan al 20%, o sea que 20 pesos cada quintal, si corto 100 son 2 mil pesos. Se trata de un proyecto alimentario en desarrollo que promueven la empresa Integral Agropecuaria Sin Fuegos y el Ministerio de la Agricultura para fomentar un cultivo con tradición en la zona. Emplean semillas que recuperan o adquieren en la biofábrica de la provincia, cuyo propósito es también diversificar las modalidades del plátano vianda. Alrededor de 11, 12 meses ya está el plátano en producción, y como estas variedades son de puente bajo, las pudimos sembrar bajo máquina, con la tecnología de siembra extra densa, es decir, buscando mayor cantidad de plantas por hectárea. Aquí hay dos clones de plátanos burros, está el INIFA y está el INIBI 2005, y entonces nosotros mantenemos esto con cinco trabajadores, todos vinculados al área por los resultados finales de la producción. Y aunque estiman una cosecha superior a las 400 toneladas este año, todavía deben crecer en más áreas bajo riego, uno de los retos para este polo productivo que aspira a incrementar aquí las plantaciones del plátano. Mayelin del Sol, Notisur.